Actualmente el estado de Sinaloa cuenta con una superficie agrícola de 1.550.000 hectáreas naturalmente fértiles que son alimentadas por medio de 12 presas que facilitan el acceso al agua. Representan el 33.63% de la superficie estatal, produciendo y exportando 1.5 millones de toneladas de hortalizas al año. Sinaloa es considerado el semillero del país ya que se siembran aproximadamente 700.163 hectáreas de cultivos como maíz, frijol, trigo panificable, caña de azúcar y hortalizas. Cabe señalar que la producción agrícola en Sinaloa es de aproximadamente 9.993 millones de pesos al año. Sin embargo, para los agricultores los costos de producción, la falta de apoyos y el agua están provocando que cada vez sean más los que opten por dejar ociosas las tierras, las renten e incluso muchos de ellos las vendan. A decir de Modesto López Leal, presidente del Movimiento para el Campo Sinaloense, en el módulo Guasave se rentan alrededor del 35% de la superficie a sembrar. Sin embargo, hay otros módulos en los que se rentan hasta un 80% de las parcelas. Mencionó que en este momento, al no haber agua, el productor prefiere no arriesgar, ya que agricultores en la actualidad saben cuánto va a costar sembrar una hectárea, pero desconocen lo que va a cosechar y el valor que obtendrá. Mucha gente prefiere rentar para no jugársela, porque la agricultura desde hace mucho tiempo es un volado el que nos aventamos. Por otra parte, en la región de Lébora, la escasez de agua provocó que en la temporada anterior el 80% de los agricultores en Salvador Alvarado rentara sus parcelas y aproximadamente un 5% quedara ociosa. No obstante, se prevé que para este ciclo alrededor del 20% de la superficie no se cubra con algún cultivo. Así lo aseguró Manuel Gumaro López Cuadras, presidente de la Organización de Productores Independientes de Sinaloa. Más del 70% de la tierra aquí en Sinaloa se rentan, la rentamos para sembrar, pero esa gente que rentaba sus predios ahorita se han visto desalentados porque no encuentran a quién rentarle sus predios. Por su parte, Modesto López Leal aseguró que las rentas por hectárea van desde los 10 hasta los 20 mil pesos dependiendo de los rendimientos que produzca la parcela. Mucha gente anda queriendo rentar y los productores no les rentan porque esa parcela no está en óptimas condiciones como para apostarle y saber que puede tener una utilidad ahí. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.